Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que quiero hablaros de las novedades de la versión 4.5 del programa de Silhouette Studio. Ya sabéis que Silhouette América cada cierto tiempo saca actualizaciones del programa de Silhouette, ya sea para arreglar fallos de versiones anteriores o para incluir nuevas opciones o herramientas al programa de Silhouette Studio. Así que a día de hoy la versión 4.5 ya es la versión oficial del programa de Silhouette Studio. Si queréis instalar esta nueva actualización simplemente lo que tenéis que hacer es iros a la página web de Silhouette América que es siluetamerica.com, hacer clic donde dice update software, hacer clic donde dice get software y os llevará a esta ventana donde os indica debajo de este botón azul resaltado que dice download cuál es la versión actual y para descargarlo simplemente tenéis que darle al botón de download y luego hacer la instalación. De todas maneras os recuerdo que ya tenéis un vídeo en mi canal de youtube donde os explico cómo hacer la instalación ya sea por primera vez o de las actualizaciones del programa de Silhouette Studio. Así que si tienes cualquier duda te dejo el enlace a ese vídeo en la caja de descripción. Bueno pues antes de pasar a ver cuáles son las novedades de esta versión 4.5 me gustaría contestar a dos preguntas que me soléis hacer cuando hago este tipo de vídeos. La primera es que si es obligatorio actualizar, que la respuesta es que no, no es obligatorio. Si tu versión de Silhouette Studio te va bien, no tienes ningún problema y no quieres actualizar, no tienes por qué hacerlo. Ahora bien, si la versión que tienes instalada actualmente tiene algún tipo de fallo, a lo mejor te interesa esta nueva actualización porque puede resolver ese error que tengas. Si queréis saber los detalles de esa versión y por ejemplo si resuelve algún tipo de problema en concreto, al lado del número de la versión tenéis un enlace para hacer clic que dice release notes que os lleva a esta nota donde os cuenta en detalle las novedades y los arreglos de fallos que tiene esa nueva versión. Así que le podéis echar un vistazo y así ver si el error que tenéis se soluciona o no en esa nueva versión y entonces decidir si queréis o no actualizar. Pero obligatorio, ya os digo que no es. Y la segunda pregunta que me soléis hacer es si la actualización es la misma para todos. Porque como sabéis hay un programa de Silhouette Studio que es el básico gratuito que cualquiera puede instalar, pero aparte hay una serie de programas de pago de Silhouette Studio que son el Designer, el Designer Plus y el Business Edition. Bueno, pues estas actualizaciones son las mismas para todos porque os recuerdo que esos programas de pago van activados sobre el programa básico. Así que las actualizaciones son las mismas para todos. Bueno, pues dicho esto vamos a ver qué novedades trae la versión 4.5 del programa de Silhouette Studio y básicamente han hecho esta actualización para adaptar el programa a un nuevo producto o un nuevo accesorio que ha salido para nuestras máquinas que es el alimentador automático de hojas, que es como su propio nombre indica un alimentador automático que podemos colocar como accesorio a los últimos modelos de máquinas de Silhouette, que serían Cameo 4, Plus, Pro y Portrait 3. Si queréis más información sobre lo que sería el alimentador de hojas os voy a dejar también en la caja de descripción del vídeo un enlace donde os cuento en detalle en qué consiste este producto y de todas maneras próximamente veréis vídeos sobre el alimentador de hojas en mi canal de YouTube. Pero me voy a centrar únicamente en este vídeo, en contaros las novedades y por tanto la principal novedad de la versión 4.5 es que ya incluye las opciones para aquellos que tengan este alimentador automático de hojas. Bueno, pues el primer cambio que vamos a ver, porque a simple vista no se ven demasiados, lo vamos a encontrar en la configuración de página donde vemos que han incluido una opción adicional que es el tipo de alimentación precisamente para que aquellos que tengan el alimentador de hojas puedan seleccionarlo en su configuración de página. Actualmente seleccionábamos máquina, tapete de corte y el tamaño de medios, así que ahora han incluido el tipo de alimentación que vemos que nos deja elegir entre alimentación manual, que es lo que hemos hecho siempre, poner la hoja en nuestro tapete de corte y cargarlo manualmente o bien colocar directamente el material en nuestra máquina y cargarlo manualmente o utilizar el alimentador automático de hojas. Hay dos alimentadores automáticos o dos modelos, uno tamaño A4 para Cameo 4 y Portrait 3 y otro tamaño A3 para las máquinas de Plus y Pro, así que como veis a mí automáticamente por el modelo que tengo seleccionado me daría la opción de seleccionar el de tamaño A4. Si tenéis dudas con respecto a cómo configurar esto, darle a Auto el que os salga como automático en función de la máquina que tengáis y el resto, las otras dos opciones de tipo de alimentación y tapete de corte se os seleccionan de forma automática conforme a la máquina que hayáis elegido. De todas maneras, como digo, simplemente es si vamos a utilizar el alimentador de hojas o vamos a cargar el material en la máquina como lo hemos hecho siempre, no tiene mayor complejidad. Así que, bueno, pues es esta opción que han incluido en la configuración de página debido a ese nuevo accesorio que como digo es ese alimentador de hojas automático. Debajo del botón que nos abre la ventana opciones de configuración de página vamos a encontrar también un botón o una opción nueva que si le damos nos abre esta ventana que han llamado herramientas especiales y en esta ventana lo que han hecho es recoger las herramientas específicas de determinados modelos de máquina. En este caso las que corresponden a Silhouette Curio y a Silhouette Alta que sería la impresora 3D de Silhouette. Así que básicamente esto de aquí es una ventana en la que se recogen herramientas específicas para las máquinas Silhouette Curio y para la impresora 3D Silhouette Alta. Bajo mi punto de vista quizás tendría que haber puesto este botón un poquito más abajo ya que es un botón específico sólo para determinados usuarios y los usuarios de las máquinas Curio y de la máquina alta no son tantos como los usuarios que tienen Cameo y Portrait. Así que bueno simplemente que sepáis que esta opción de herramientas especiales tiene esas herramientas específicas para determinados modelos de máquina. Y en realidad con esto ya estaría todo lo que hay que contar sobre estas novedades. Os enseñaba antes en la Release Notes que es lo que incluye esta nueva versión y había un montón de líneas escritas porque también hay muchas correcciones de fallos de versiones previas pero lo que es novedades que nos vamos a encontrar a la hora de trabajar en el programa simplemente es esto que os he enseñado. También me gustaría contaros que cuando instaláis una nueva versión que trae novedades por primera vez cuando la abrís os sale una ventana que la podéis volver a abrir si la habéis cerrado desde ayuda introducción veis nos sale bienvenidos a Silhouette Studio donde suele recoger las novedades que trae esa nueva versión. En el caso de la versión 4.5 además de añadir esa ventana donde nos muestran las novedades lo que han hecho es incluir una especie de work through o de página guiado paso a paso y lo que han hecho es incluir tres opciones para que elijas en función de si eres principiante, experimentado o profesional. En el caso en el que elijamos principiante que sería alguien que utiliza este programa por primera vez pues lo que vamos a encontrar es una serie de ventanas que nos van a contar un poco por encima lo más importante del programa de Silhouette Studio por ejemplo para qué sirven estos botones de la parte superior, dónde están las barras herramientas y cómo se distribuyen, ver para atrás porque bueno sí que si os hace falta lo miráis y sin embargo si yo le doy a por ejemplo experimentado en este caso sólo nos va a comentar las novedades que trae esta versión porque intuye que ya sabemos o que ya conocemos qué es lo que trae el programa así que en este caso si os fijáis nos va a contar esta nueva ventana con las opciones de las herramientas especiales y también nos va a contar la novedad del alimentador automático de hojas porque es lo nuevo que encontramos en esta versión así que bueno pues que sepáis que tenéis esta introducción que os sale al abrir la versión 4.5 y a la que si queréis pues podéis echarle un vistazo pero por lo demás no vamos a encontrar muchas más novedades en lo que sería el programa de Silhouette Studio a la hora de actualizar a la versión 4.5 bueno pues hasta aquí este vídeo si os ha quedado cualquier duda ya sabéis que tenéis los comentarios del vídeo para preguntarme lo que queráis y como os digo siempre si te ha gustado el vídeo dale a like y si todavía no te has suscrito a mi canal corre y suscríbete hasta luego